y vamos a continuar con otro nuevo entrenamiento estamos avanzando en cuanto a lo que es el desarrollo de la verdadera espiritualidad de ese camino espiritual que muy pocas personas nos han enseñado nos han contado realmente cómo es porque pues porque este mundo como bien sabéis está totalmente creado a nivel de sistema social económico político y religioso para que el ser humano no despierte por eso tenemos que ir filtrando muy bien la información los textos sagrados las enseñanzas de los antiguos que ha sido tan tergiversada y ahí es conforme vamos avanzando en este estudio vamos adquiriendo mayor consciencia saliendo de todo dogma sobre todo de los dos más religiosos que es lo que hoy voy a tratar con vosotros si no habéis visto el entrenamiento de ayer que subí a mi canal de youtube os recomiendo que lo veáis a continuación porque vais a entender mucho mejor el desarrollo de todo lo que significa las religiones y lo que han hecho a nivel de la trampa porque realmente ha sido una trampa todo lo que ha sido los movimientos religiosos que hemos experimentado en este planeta ayer en ese vídeo lo expliqué de forma profunda y hoy voy a terminar con la segunda parte de este entrenamiento enfocado principalmente en el problema que tenemos con las religiones es un paradigma uno más del propio sistema que está cayendo lo estamos comprobando todos como las propias religiones han perdido todo el peso que tenían en la antigüedad y eso se debe al despertar en el que nos encontramos estamos descubriendo acercándonos cada vez más a esa verdad que nos decían los maestros espirituales que nos harían libres a los seres humanos así que hoy vamos a seguir avanzando en ese camino de la auténtica espiritualidad quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy mentor de conciencias de programador mental al servicio de la luz del bien y del amor autor de las enseñanzas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos enseñanzas para el despertar de la conciencia vamos a entrenar vamos a poner primero digamos en perspectiva el conocimiento que estamos tratando en base al vídeo que hicimos ayer estuvimos viendo que la energía de la devoción de la idolatría hacia algo externo realmente nos quita poder interior a nosotros y lo que ocurre es que ese poder de esa energía esa emocionalidad que hemos llamado ectoplasma sale hacia afuera cuando nosotros adoramos a algo externo estamos esperando que algo o alguien venga y nos salve nos solucione la vida en definitiva es el rol típico del victimismo que cualquier ser humano acaba adquiriendo en su vida cuando finalmente se hace dependiente o cree que él o ella no tiene la capacidad por sí mismo de hacer todo lo que necesita hacer para lograr vivir la vida que desea vivir cuando caemos en electa en el estado del victimismo nos convertimos en personas totalmente pasivas a la expectativa por lo tanto creemos que nosotros no tenemos el poder de transformar nuestra vida hemos creído o estamos creyendo en ese rol victimista que tiene que ser algo o alguien externo quien solucione nuestra propia vida ahí cuando caemos en ese gran problema que es algo realmente autodestructivo nosotros mismos somos los que nos incapacitamos para lograr nuestros sueños y qué ocurre cuando estamos ahí dentro de ese rol victimista en el que se encuentra por desgracia la mayor parte de la población pues que estamos quejándonos de nuestra vida pero no estamos haciendo nada para solucionarlo porque hemos creído que lo tiene que solucionar algo externo puede ser un político puede ser un dios una religión un milagro un golpe de suerte cualquier cosa menos nuestra propia capacidad interior nuestra propia acción y cambio de hábitos y ahí es donde tenemos el gran problema una persona que está a la expectativa de forma pasiva en el victimismo está culpando a algo o alguien externo de lo que ocurre en su propia vida haciéndola responsable y no asumiendo su propia responsabilidad por lo tanto no tiene el poder creador que realmente tiene pero que ha perdido por caer en ese estado tan negativo pues igual ocurre cuando nosotros estamos esperando que algo externo en este caso dioses religiones vengan a salvarnos vengan a solucionarnos nuestra vida estamos pidiendo a un dios oa una religión estamos solicitando continuamente que solucione algo que tenemos que solucionar nosotros es un nuevo victimismo en este caso a nivel espiritual pero estamos hablando de lo mismo y de ahí viene la adoración la energía de adoración estuvimos entrenando ayer es totalmente vampirizada por esas entidades no físicas no humanas que se encuentran en dimensiones paralelas y que están dominando lo que sería este planeta que en colaboración con el gobierno o los gobiernos humanos que están totalmente polarizados al negativo para que la especie humana pues siga siempre en esos estados de dependencia en esa vibración baja de miedo de culpa de preocupación así que esa emocionalidad que llamamos ectoplasma es liberada por nosotros cuando estamos adorando a algo que tenemos delante puede ser una estatua puede ser un símbolo puede ser un templo una iglesia que nosotros estamos creyendo que es algo positivo pero realmente lo que estamos haciendo es ceder nuestro poder interior de creadores que todos tenemos a esa figura a ese símbolo y esa energía de adoración acaba siendo vampirizada por esas entidades que muchas personas llaman arcontes que puede ser un concepto para entenderlo de una manera más sencilla que están detrás digamos de todas las figuras templos símbolos religiosos que las personas están adorando idolatrando continuamente por eso los grandes maestros espirituales nos dijeron que no los idolatráramos que no hiciésemos iglesias ni templos en su nombre que no que nos sintiéramos adoración por ellos porque realmente todos somos esos dioses y tenemos que hacer lo posible desde nosotros mismos este fue el mensaje que nos dijeron figuras o avatares espirituales como jesús de nazaret como buda o como el propio mahoma en todas las religiones más importantes de este planeta ese ha sido el mensaje que por supuesto se ha tratado de tergiversar de ocultar o de arrancar directamente de los textos oficiales de las propias religiones que se han querido posicionar como intermediarios entre lo que sería nuestra conexión con la fe con la espiritualidad y nosotros mismos en esa posición intermedia se encuentran las religiones que han sido creadas todas por estas entidades negativas que están dominando y que están en ese gobierno oculto secreto que sigue dirigiendo este planeta y ahí es donde entra en juego la trampa de las religiones de las que de lo que os estuve hablando ayer así que voy a continuar voy a continuar avanzando en la parte que me quedo para que no se hiciese el vídeo tan tan largo si de verdad toda esta información resuena con tu alma te gusta quieres saber más te recomiendo que te suscribas a mi canal en youtube y que activen la campana de las notificaciones porque cada día vamos a seguir dando pasos más avanzados en toda esta toma de consciencia tan importante que necesitamos adquirir para nuestra elevación en mayor frecuencia eso es lo importante es lo más importante que hemos venido a hacer aquí así que ahora voy a seguir avanzando y quiero explicar algo importantísimo que para contactar con verdaderas jerarquías espirituales de luz nosotros tenemos que ser luz es que quiere decir esto pues que nosotros desde un gradiente de energía de baja frecuencia basado en el miedo en la culpa en la preocupación en sintonía con la frecuencia umbralina de la que siempre os hablo que son todos los medios de comunicación masivos que están proyectando el miedo en las mentes de los seres humanos desde esa energía es imposible contactar con ninguna jerarquía de luz que se encuentra en frecuencias más elevadas y todo es así por pura física realmente es por por el famoso entrelazamiento cuántico y también porque todo es frecuencia en el universo para que nosotros podamos contactar por entrelazamiento cuántico con esas jerarquías superiores nosotros primero tenemos que haber hecho ese trabajo en nosotros mismos solamente nosotros con nosotros mismos para elevar nuestro gradiente energético y así poder salir de lo que hemos llamado la frecuencia umbralina o la frecuencia dominada por estas entidades de polaridad negativa por eso el trabajo siempre es personal y es la única forma y cómo se hace como como nosotros podemos llegar a avanzar energéticamente en esa frecuencia para contactar con frecuencias de verdadera jerarquía de luz pues con el trabajo diario con la práctica con lo que llamó en el tao llamaron la virtud que es la práctica diaria en todo lo que sabemos que es importante para elevar nuestra energía como sabemos que somos un cuerpo físico un cuerpo mental un cuerpo emocional y el cuerpo de luz o el alma sabemos que tenemos que empezar desde lo físico hacia arriba por lo tanto hay que trabajar en los hábitos de vida saludables hay que dejar de comer comida basura y hay que dejar de intoxicar nuestro cuerpo porque evidentemente eso tira por tierra todo nuestro gradiente energético por supuesto tenemos que tener hábitos de vida saludables es beber agua contactar con la naturaleza hacer ejercicio descansar adecuadamente tener una vida ordenada tener bastante controlado lo que sería el entorno de las personas con las que nos relacionamos que no sean personas tóxicas negativas que te bajen la frecuencia por su propia negatividad todo esto es fundamental esto entra dentro de lo que sería un estilo de vida tu actitud ante la vida también es súper importante cómo vas a enfocar las dificultades los contratiempos todo lo que se va a poner entre tus sueños en ese camino que tienes de dirigirte hacia tu mejor vida o hacia la vida que quieres lograr cómo te vas a enfrentar a cada reto a cada desafío a cada contratiempo esa es la actitud ante la vida por supuesto también que seas una persona de buen corazón una persona pacífica que no quiere hacer daño a nadie que no quiere aprovecharse absolutamente de nadie ni manipular ni engañar eso es lo que va elevando en nuestro gradiente energético poco a poco día a día con la práctica por eso es tan importante la disciplina por eso es tan importante la constancia en hábitos de vida saludable y por supuesto también a nivel emocional ese trabajo que tenemos que hacer diariamente de respiraciones de meditaciones de trabajos de introspección con nosotros mismos para aprender a relajarnos para oxigenar correctamente el cuerpo muy recomendable a través de cualquier escuela de verdadera espiritualidad como puede ser el tao el tai chi el yoga pues aprender a aprender técnicas herramientas dentro de estas escuelas es muy bueno para elevar tu gradiente energético así que todo esto es necesario y es un trabajo que nadie lo va a hacer por nosotros los maestros ascendidos las jerarquías de luces espirituales la verdadera no van a hacer ese trabajo por nosotros lo tenemos que hacer nosotros y esto es algo que muchas personas siguen sin entender por eso hay tantos supuestamente gurús mentores terapeutas que están muy mal en su vida a nivel de gradiente energético y están creyendo que están canalizando seres de luz jerarquías de auténtica luz cuando realmente si su gradiente energético no es el correcto lo único que pueden contactar por ese entrelazamiento cuántico por esa frecuencia y resonancia que así es como funciona todo en el universo lo único que van a poder contactar van a ser esas frecuencias umbralinas que están totalmente tomadas dominadas por estas jerarquías de la oscuridad y ese es el gran problema y ahí es donde tenemos que aprender a salir de toda esa frecuencia sobre todo con nuestro trabajo como os estoy explicando en la elevación de conciencia así que es muy importante dejar de ser dependientes esto es fundamental tenemos que hacernos responsables de nuestra vida 100% esta es la herramienta para salir de la matriz de control donde vivimos que está en la tercera dimensión y también a nivel astral en la cuarta dimensión todo eso es la matriz de control nosotros tenemos que salir de ahí desde la responsabilidad absoluta de nuestra vida es decir empoderando nos lo que no nos dijeron desde la desde ninguna religión es entendiendo que el poder está dentro de nosotros y que tenemos que ser nosotros nuestros propios salvadores así que esto es muy importante si estamos mal físicamente evidentemente nuestra energía está mal si no nos cuidamos correctamente si llevamos hábitos de vida insano nuestro gradiente energético no está alto y es imposible ese contacto con las conciencias superior y con toda esa jerarquía de luz que existe que es evidente que existe pero que es está en esos en esas frecuencias que nosotros tenemos que trabajar constantemente en el aquí y en el ahora en la vida física así que esto es muy importante por eso es tan tan necesario estar armónicos a nivel emocional trabajar en nosotros mismos hasta que logremos esa armonía emocional es fundamental vale es porque si no vamos a seguir atrapados como digo en esas frecuencias que no nos interesa así que tenemos que hacernos responsables o estamos completamente a la deriva estamos perdidos y a merced de lo que es la matriz de control que sigue dirigiendo este mundo o meditamos o aprendemos las técnicas las prácticas o lo hacemos posible nosotros mismos con nuestra disciplina o no vamos a elevar nuestro nivel de consciencia tenemos que seguir adquiriendo conocimiento también es importante lo que tu alma te va pidiendo ve sigue buscando sigue indagando comprobando por ti mismo con personas con libros con con mentores con maestros espirituales pero que poco a poco vayan abriéndote esa consciencia y que vayas guiándote tú mismo con tu propia brújula que la más importante es nuestro corazón que sea tu corazón quien te va diciendo qué información puede ser más válida para ti cuál te ayuda más cuál te hace sentir mejor cuál te empodera esa es esa es la sensación que tienes que seguir siempre tu intuición tu alma tu corazón porque esa es la mejor brújula que tenemos todos los seres humanos así que es muy importante tenemos que cumplir evidentemente para elevar nuestra frecuencia vibratoria con la directriz número uno el código del amor verdadero o la ley natural que siempre hablamos no hagas al prójimo lo que no quieres que los demás te hagan a ti haz a los demás exactamente lo mismo que quieres que los demás te hagan a ti si cumplimos esta primera directriz estamos dentro de lo que los maestros espirituales auténticamente han venido a enseñarnos al mundo de la materia así que así es como salimos de la trampa del enganche neural que muchas veces tenemos y en el que caemos por encontrarnos dentro de esta frecuencia umbralina al estar encarnado en la tercera dimensión y por supuesto fundamental salir de toda esa trampa que son las pantallas la televisión las redes sociales y el teléfono móvil siempre que estés viendo atendiendo algo que sea negativo hoy nosotros ya sabemos que es de verdad lo negativo pues toda la información que te lleva al miedo toda la información que te lleva a la distracción sin ningún propósito toda la información que te lleva al vicio al ocio a lo superficial a la ganancia por la ganancia al poder por el poder al egoísmo todo eso tiene que quedar fuera de tu vida porque si no vas a continuar atrapado en la frecuencia matriz así que esto es muy importante una persona que quiere salir de todo esa de toda esa frecuencia umbralina tiene que hacer todo esto y es un trabajo nuevamente lo vuelvo a repetir personal nada ni nadie lo va a hacer por nosotros así que no hay gurús no hay maestros ya no hay nadie ni nada a quien seguir el gurú es tu propia práctica el gurú es tu propia disciplina tu propia actitud ante la vida si vas a elegir ser una buena persona de verdad de todo corazón si vas a elegir salir de verdad del egoísmo y empezar a ser una persona que quiere el bien para sí misma y también para los demás que hace no solamente que no busca solamente lo que es bueno para uno mismo sino que busca lo que es lo correcto lo bueno para uno mismo y lo bueno también para los demás sin perjudicar a nadie sin sin que nadie salga mal parado o de forma injusta porque tú hagas algo que solamente te beneficia a ti pero perjudica al otro y esto es muy importante así que esto es decisivo no se han acabado como ya te explicado el tiempo de los gurús no hay ninguna persona a la que tengas que seguir a la que tengas que creer en a la que tengas que idolatrar eres tú tu propio maestro esto es lo importante tu trabajo interior esto es fundamental y esto es lo decisivo para salir de la trampa en la que nos encontramos así que con esto completo la enseñanza del entrenamiento de ayer te recomiendo que veas el entrenamiento de ayer que va a complementar la enseñanza de hoy y vas a tener las nociones más básicas más importantes para salir de las trampas de lo que ha sido la devoción de las religiones la idolatría y todo lo que hay ahí en cubierta y que poco a poco hemos descubierto espero que te haya gustado este entrenamiento que te haya aportado si quieres saber todo lo que pueda aportarte a nivel de conocimiento lo he volcado en la enseñanza a la disidencia de los despiertos junto con la base de la verdadera espiritualidad eres alfa y omega aquí tenéis las dos enseñanzas debajo del vídeo te dejo un enlace puedes adquirirla a través de mi página web te va a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo y también puedes entrenar en mi programa de mentoría privada a través de videollamada podemos entrenar juntos de forma totalmente personalizada en base a los objetivos que quieres para tu vida en tu propio crecimiento personal profesional en cuanto a relaciones salud economía absolutamente todo debajo del vídeo tienes un enlace y también puedes venirte a mi escuela esta es una mentoría grupal que hago con todos los alumnos cada mes en directo con sesiones de preguntas y respuestas son pasos más avanzados si tu alma quieres saber mucho más de toda esta enseñanza te recomiendo que entres en mi escuela privada es una plataforma independiente sin censura donde vas a aprender muchísimo de el verdadero camino espiritual por mi parte nada más que paséis un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma